Con todo esto, ahora sí, vamos a recibir a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana cargada de actualidad, sobre todo la última hora. Parece que se quieren dar prisa los viernes por la mañana, ¿verdad? Porque los viernes por la tarde trabajamos pocos, ellos desde luego que no, y entonces por la mañana parece que quieren hacerlo todo. Muy relevante todo lo que has planteado y que yo creo que engancha muy bien con los acontecimientos. La Reserva Federal se va a ir de vacaciones, no va a haber subidas de tipo, se va a concentrar europeos seguramente sí. Esa gira china por Ucrania básicamente enviar esa misión de paz. Ya comentamos aquí que si Jinping le había dejado claro a Vladimir Zelensky que la guerra se había terminado iba prácticamente a expresárselo. Es una gira un poco espejo de la que hizo Joe Biden cuando llega a la Casa Blanca. Lo que pasa es que él lo que hizo fue una gira para preparar la intervención militar que se iba a producir posteriormente. Hizo una gira por Europa, recordarás, Biden en el verano de 2021 planteándole al personal. Dice, mira, nosotros vamos a enviar mucho armamento ahora a Zelensky. Zelensky va a apretar mucho en el Donbass y es posible que en algún momento Rusia responda. Y ahora pues tenemos una misión diplomática espejo que yo creo que va a ser muy relevante y seguramente aquí lo contemos. Y luego el tema de Yellen también es muy relevante porque fíjate que dice que hay riesgo de catástrofe porque haya problemas en la negociación del techo de deuda, lo cual es algo que no se cree nadie. Evidentemente el techo de deuda se ampliará. Veremos en qué circunstancias y con qué garantías o no, pero se hará indudablemente. Y realmente el problema que tiene Yellen, que es el del sistema financiero, dice que no hay ningún tipo de historia y vuelve a hacer algo que es fundamentalmente irresponsable, que es decir que se van a garantizar los depósitos no asegurados. Algo que ya ha dicho en alguna ocasión y luego ha tenido que retractarse. Dice que podrían pagar. ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar el fondo de garantía? El fondo de garantía de depósitos, el feliz de Estados Unidos, no tiene suficiente dinero. Al final tendría que ser el tesoro, ergo la Reserva Federal quien pusiera el dinero. Están intentando detener un problema que es evidente y que según los propios datos de la Reserva Federal hay 600 bancos en las mismas condiciones, en condiciones muy parecidas a los bancos que han caído. Sobre todo al último, no tanto Silicon Valley Bank, que era un poco más especial y Signature Bank, pero sobre todo el último, el FedRepublic, que es un banco, como los hay a patadas en Estados Unidos, insisto, 600 según los informes de la Reserva Federal, y ahí es donde debería enfocarse. Lo que pasa es que si ella dice que hay riesgo de catástrofe en el sector bancario, entonces provocaría esa catástrofe y, por lo tanto, se centra en lo que no hay realmente riesgo, que es ese techo de deuda que se aprobará sí o sí. Si tardan mucho, a lo mejor sucede como en 2011, cuando se produjo esa rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos, que esto tiene evidentemente unas consecuencias en los mercados, pero ya te avanzo que no va a llegar la sangre al río, Eva. No va a llegar, ¿no? Y eso está bien, ¿no?, de que el riesgo de catástrofe dice solamente una parte de la frase, ¿no?, vinculado con lo que tendría que ser el predicado. Lorenzo, otra de las cuestiones que hemos hablado, y desde luego ha desatado las alarmas aquí en Negocios Televisión, eran esas declaraciones, esa llamada de atención a España de, hola, ¿dónde están los fondos Next Generation? Y no hay respuesta, llaman, no hay respuesta. Y Bruselas, de alguna manera, pese a que lo decía Mónica, no recuerdo bien el apellido. Holmeyer, de la presidenta de la Comisión, decía, aún así, pese a esas declaraciones, Bruselas parece querer ocultar el fraude de esos fondos para no asumir su responsabilidad al entregarlos. Aquí hay que entender una cosa que es fundamental y que muchos no comprenden, porque siempre se ha visto un poco Europa como el garante de que íbamos a cumplir una serie de reglas. Siempre se nos dice, bueno, podemos tener gobernantes responsables, pero ya vendrá Europa a ponernos en nuestro sitio. Y luego también se utiliza por parte de los gobernantes cuando quieren aprobar algo y como excusa, ¿no? Dicen, bueno, es que esto lo manda Europa. Realmente esto es un problema porque reduce libertades, reduce derechos, reduce prestaciones sociales, pero esto lo manda Europa, ¿no? Entonces, solemos ver a Europa como un organismo homogéneo, pero no lo es, sobre todo en esta ocasión. Aquí tenemos, por un lado, la Comisión de Control Presupuestario, presidido por Mónica Holmeyer, que es una señora que preside la comisión y que su labor principal es fiscalizar el uso de los fondos públicos. Sobre todo los Next Generation, que son, pues, un poco el último paquete, la última marca de fondos que se están entregando en Europa. Primero eran los fondos de cohesión, esos continúan. Parte de esos fondos de cohesión van a ir a armamento ucraniano, ya lo comentamos la semana pasada. Luego tenemos también lo que eran los fondos para luchar contra los efectos de la pandemia. Nos decían, en realidad, eran los fondos para luchar contra los efectos políticos creados por esas restricciones pandémicas. Y luego llegan los Next Generation, que son los fondos de la Agenda 2030, fundamentalmente. Cambio climático, todas estas cosas, ¿no? Entonces nos dan el dinero y esta señora viene en una misión, que todo esto ya el mundo, todo el mundo lo sabe, viene en una misión a España. Y cuando llega a fiscalizar esos fondos, Nadia Calviño y José Luis Escriba principalmente, que eran los que llevaban la voz cantante, le dicen a esta señora que ellos no se van a entrevistar con ella. Que van a mandar al secretario de Estado, esta mujer mantén colera y dice, pero vamos a ver si yo me estoy desplazando a tu país, que mínimo, que me recibáis y que me atendáis y que me digáis, por lo menos, el destino de los fondos, que luego esta señora no tiene manera de comprobar a dónde van los fondos, pero por lo menos, entréguenme un informe donde me diga dónde está yendo ese dinero, ¿no? Hay mucha polémica, finalmente Nadia Calviño atiende a esta señora y entonces le presenta una serie de cifras y según expresó ella en la rueda de prensa, que supongo que ya todos conocen, hay 40.000 millones que no sabe dónde están, ¿no? Ella dice, que llega un momento de la conversación en el que plantea, dice, bueno, pero entonces, ¿ustedes a quién le han entregado el dinero? Y entonces Calviño, Escribá y compañía le dicen, nosotros íbamos a entregar a las comunidades autónomas, pero nosotros no sabemos realmente lo que han hecho las comunidades autónomas con este dinero. Y posteriormente, ayer por la mañana, en un foro que organiza un periódico español económico, el periódico Expansión, Nadia Calviño aprovecha para dar unas cifras que no había facilitado antes. Entonces, hay dudas realmente, sobre todo en España, sobre qué es lo que quiere la comisión. Está la comisión europea, que son los que llamaron por teléfono a Mónica Holmeyer cuando estaba en España para decirle que no fuera excesivamente dura con el gobierno español, y luego está la propia comisión presupuestaria. Entonces tenemos, por un lado, a Von der Leyen y a Mónica Holmeyer, que las dos son del mismo partido, por otra parte, hay gente que esto tampoco lo tiene muy claro, peleándose entre sí. ¿Por qué la comisión europea quiere tapar el fraude de los fondos europeos? Que en el informe Mónica Holmeyer dice que hay sombras de corrupción. Que en el informe incluso critica a la comisión europea por haber entregado algunos de los tramos sin que España hubiera garantizado que ese mecanismo de auditoría interna, ese famoso software, esos programas informáticos que nos decía Hacienda que tenían en marcha, no estaban en funcionamiento. Y entonces Mónica Holmeyer lo critica en su informe. ¿Por qué sucede esto? Porque Bruselas no quiere que se investigue el destino del dinero, porque si se investiga se va a descubrir que ha sido utilizado para otra serie de partidas que no estaban presupuestadas y, por lo tanto, se va a descubrir que Next Generation EU es una fuente de corrupción. Entonces, a partir de ahí, se empezaría a sembrar la duda sobre el destino de los fondos en otros países. Por eso no quiere la Comisión Europea que se investigue. Por eso Mónica Holmeyer se queda sola y por eso hace esa rueda de prensa incendiaria que es un poco a la desesperada diciendo, mira, no me hace caso nadie. Mi jefe, que es Ursula von der Leyen, no me hace caso. Voy a España y me toman el pelo. Pues bueno, doy mi rueda de prensa y aquí pasa y después, Gloria. No va a pasar nada. No se le va a abrir ningún procedimiento de investigación a España. Se le van a seguir entregando los tramos porque es el objetivo y porque Pedro Sánchez cumple la voz de su amo y porque Pedro Sánchez está cumpliendo todo lo que le están indicando de la Unión Europea, que es utilizar este dinero para hacer campaña política, para regar determinados territorios y para poner en marcha determinadas medidas de política económica, ingeniería social, fundamentalmente, que van orientadas en los objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030. Y esa es un poco la película, esa es un poco la pelea que hace que muchos no entiendan realmente lo que está pasando. Lorenzo, teníamos varios asuntos más que tratar, pero estás hablando de la obediencia de Pedro Sánchez y no quería yo dejarte escapar hoy porque hoy tenemos a Pedro Sánchez de visita a Washington, va a verse con Biden, visita esperada y ansiada, no va a haber comparecencia conjunta. Y bueno, pues de alguna manera quería preguntarte qué podemos esperar, vamos a hablar de relaciones comerciales, de trasladar la idea de que China o Brasil sean conductores para ese acuerdo de paz, pero dices el dueño o no, la dirección que obedece Pedro Sánchez, vamos a recibir consejos de Biden que se va a traer como próximo presidente de la Unión Europea. Bueno, lo primero de todo a ver si le conoce cuando llegue Pedro Sánchez, porque recordarás aquellas imágenes, ¿verdad?, cuando Pedro Sánchez intentaba hablar en aquella cumbre con Joe Biden y Joe Biden iba andando mirándole como si le estuviera intentando pedir dinero a un méndigo por la calle, ¿no? La verdad es que Joe Biden tiene serios problemas, yo no sé si realmente él es consciente de quién es Pedro Sánchez ni de lo que representa, pero bueno, pues seguramente le prepararán los papeles como suele suceder en estos casos y no va a haber comparecencia conjunta porque tampoco le da a Estados Unidos la importancia que tiene España. Es un poco vergonzoso, la verdad, yo casi me da un poco hasta lástima cuando veo los comunicados del Palacio de la Moncloa mencionando un poco los temas que estaba citando ahora, ¿no? Porque uno lee los comunicados del Palacio de la Moncloa, habla con gente del Palacio de la Moncloa, luego todos los periodistas escriben un poco en esta línea, que son las filtraciones que hace el gobierno español, diciendo que Pedro Sánchez va a hablar de la lucha contra el cambio climático, de la importancia de los BRICS, del papel de China como socio comercial, que va a detener la guerra de Ucrania y no me parece que al fin y al cabo Pedro Sánchez va a solucionar todos los problemas del planeta y al final pues tendrá ahí una reunión cortita, se les pondrán un poco los planes, le dirán que lo estás haciendo muy bien, Pedro, sigue plegándote a los intereses de la OTAN, no te salgas del carril en ningún momento, si en algún momento Macron o Sol se salen del guión, pues recuérdales para quién trabajamos y luego pues tendrá sus visitas correspondientes a los headquarters, a las sedes de BlackRock, Vanguard y compañía, que es lo que suele suceder en estos casos, también se verá con alguien de Open Society, que en la agenda de Pedro Sánchez siempre hay espacio, para verse con la gente de George Soros, ir pues un poco, si no recibiendo instrucciones, si por lo menos le irán explicando por dónde van a ir los pasos, porque las decisiones no se toman ya, ni siquiera en Bruselas, se están tomando en Estados Unidos, se están tomando en despachos militares, se están tomando en muchos casos en organismos muy alejados de la democracia y de lo que están escogiendo los ciudadanos y en este marco se realizan estos encuentros, se prometió a Sánchez que se le invitaría a Estados Unidos, Sánchez de alguna manera pues le viene muy bien electoralmente, ya sabes que a él le gusta mucho darse vueltas por ahí y de alguna manera también pues se presenta como candidato, incluso algunos dicen a sustituir a Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, ya no estamos hablando de ser presidente del Parlamento Europeo, sino de ser incluso presidente de la Comisión Europea, vamos a ver qué pasa con Stoltenberg, si realmente Ursula von der Leyen va a la secretaria general de la OTAN y ahí se va a quedar un puesto de presidente de la Comisión Europea, que yo creo que podría ver con buenos ojos Joe Biden, Joe Biden es quien está escogiendo directamente a Ursula von der Leyen como presidenta de la OTAN, como secretaria general, perdón, y veremos si realmente Sánchez tiene opciones, él cree que las tiene y va a jugar sus bazas. Aquí al final lo que tenemos es un ejemplo más de un gobernante que en lugar de mirar por defender los derechos y las libertades de sus pueblos, pues lo que hace es obedecer a organismos supranacionales, a gobiernos de otros países y en muchos casos también intereses empresariales que nada tienen que ver con España y eso es lo verdaderamente lamentable, pero bueno, veremos puros reportajes y se hará fotos en el avión Pedro Sánchez con sus gafas de sol y allí pues al lado de Joe el hombre encantado de la vida. Volviendo a temas más, también más de los unos temas económicos, más allá de ese análisis, Lorenzo, estabas señalando al principio, comentabas las declaraciones de Yellen diciendo que no hay problemas en el sector bancario y lo que está ahora sobre la mesa es esa vigilancia de cortos por parte del Departamento de Justicia, mientras la SEC, el Tesoro y la FED quieren buscar culpables fuera de sus fronteras, extranjeros, a esa crisis bancaria. Pues sucede un poco como en todas las crisis, ¿no? Nosotros, Eva, que ya llevamos un tiempo en esto del periodismo económico, ya no lo sabemos. Llega un momento en el que los países tienen problemas económicos y entonces se empieza a hacer una caza de brujas. Primero se empieza a decir que los responsables son los fondos de inversión que están apostando a corto. Luego se dice que esos inversores son antipatriotas. Esto en España pasaba mucho, pero en Estados Unidos también está ocurriendo. Y al final siempre se busca un chivo expiatorio para no asumir la realidad. Si nos está diciendo Yellen que no hay ningún problema en el sector bancario, no le tendría que importar que hubiera inversores que apostaran en corto, que apostaran a la bajada de las acciones, porque si esos inversores apuestan a la bajada de las acciones y ese sector financiero está sano, estos inversores van a perder dinero. A no ser que ellos sepan que realmente hay problemas dentro, como sabemos todos. La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, la propia Reserva Federal, saben que ahora el mayor riesgo es que haya un momento alemán. Y eso es evidente. Un momento alemán que se acude a los mercados, que les metan una espiral de pánico bancario y se está trabajando para evitar que haya inversores que decían ponerse cortos en el sector, que apuestan a la caída de las acciones de los bancos, en apuros para lograr rentabilidad. Esto es algo que en España se debatió mucho por las restricciones pandémicas. Es un tema recurrente que suele salir cuando los reguladores quieren salvar grandes empresas de los inversores que se dan cuenta, que muchas de ellas en realidad son gigantes con pies de barro, que han crecido gracias a esa política monetaria de tipo de interés irresponsable, una política monetaria que hemos tenido durante mucho tiempo. Es verdad que para ir solucionando un poco las crisis anteriores, en realidad las han empeorado. En estos casos, los que realmente mueven el mercado son los grandes, los grandes gestoras, los BlackRock, los Vanguard, los State Street, Fidelity, compañía, los grandes bancos JP Morgan, Goldman Sachs, también inversores particulares, Warren Buffett, Ray Dalio y compañía. Entonces, los buitres, que es como les gusta a algunos llamar a estos inversores, a mí no, pero empleo su término para que la gente un poco entienda. Los buitres comienzan a oler la sangre y en lugar de esperar a que las presas mueran, lo que hacen es darles unos picotazos primero para rematarlas. Pero las presas ya estaban moribundas. Y todo esto se acompaña con propaganda. Primero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que está investigando estas operaciones en corto, que han propiciado las caídas bancarias de los últimos meses, dicen ellos, y justo después la agencia Bloomberg publica que hay una empresa de inversión controlada por un alto miembro de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos que ha creado una posición corta por valor de millones de dólares en acciones de Estados Unidos. Es una empresa que se llama Royal Group y que hasta ahora invertía en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y entonces el mensaje es claro. Dice, qué malos son los árabes ahora, qué malos son los de Emiratos, que ya no son nuestros amigos, que ya no nos compran nuestra deuda y encima se ponen cortos. Fíjate. Y apuestan a la caída del sistema financiero. ¿Y por qué se hace esto? Pues se hace para justificar sanciones a empresas de Emiratos Árabes Unidos, la semana pasada comentamos que se van a incluir en el paquete de sanciones europeas, por su supuesto apoyo a Rusia, cuestionar la actuación de los países de los BRICS, diciendo que en realidad están atacando financieramente a Estados Unidos, y al mismo tiempo alejan la mirada de los verdaderos apostadores a corto del sistema bancario de Estados Unidos, que son JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock y compañía. Ellos son los que están apostando a corto. Ellos son los que están moviendo el mercado. Entonces se inicia una caza de brujas para no fijarnos precisamente en ellos. Antes, con las declaraciones de Yellen, has dicho otra cosa muy importante. Dice Yellen que se va a reunir con los grandes bancos para explicarles lo del techo de deuda. Ahora mismo hay un secuestro absoluto del Departamento del Tesoro por parte de los grandes bancos. ¿Quién manda ahí? No lo sabemos. Algunos pensarán, bueno, es que es Yellen el que está secuestrando a la gran banca. Otros dirán, no, la gran banca es la que está secuestrando a Yellen. Pero en todo caso, esto también es profundamente antidemocrático. Entonces el presidente de la Security and the Change Commission, que en teoría tendrá que sacar algún tipo de informe, Gary Gensler parece que ha decidido ya poner su ojo en un blanco fácil. Los antiamericanos, los vendedores en corto, los antipatriotas, que además seguramente nos acabarán diciendo que hacen negocios con los rusos y los chinos y que por tanto son muy malos. Es importante que entendamos que la crisis bancaria no comienza con los rescates, no comienza con Silicon Valley Bank, lleva gestándose mucho tiempo. Es consecuencia de un cóctel creado a base de subida de tipos agresivas, tras años de responsabilidad monetaria, como decía, financiación con las ganancias bancarias de partidos políticos y de programas de gasto público, mediante las compras de bonos del Tesoro, mediante donaciones a campañas electorales, la adopción de riesgos elevados que han puesto en peligro la estabilidad de muchas entidades. Claro, en este contexto tenemos el sistema financiero lleno de gasolina y ya solo falta que venga un Larry Fink, que vaya cualquier otro directivo, que vaya un Jamie Dimon a lanzar un mechero para que todo arda. ¿Ellos qué quieren? Que arda solo una parte del sistema para ellos beneficiarse del resto y en ello están. Por lo tanto, si la Security and Commission, si el Tesoro y la Reserva Federal quieren investigar a fondo lo que ha pasado, pues que en la reunión de la semana pasada Janet Yellen le pregunta a los grandes bancos cuando se sienta en la mesa a ver qué le cuentan. Y antes de terminar, veremos a ver, hay otro asunto que querría tratar Lorenzo, que es cómo Estados Unidos ha confirmado el primer envío Ucrania de dinero bloqueado en sanciones contra Rusia, algo que no se ha visto muy bien por parte del Kremlin. ¿Qué eco va a tener? Bueno, es el robo a ciudadanos privados, que además no son de Estados Unidos, y es el robo de un dinero para entregarlo a otro país. No hay precedente, por lo menos en el mundo desarrollado. Es verdad que en sanciones que se han aplicado a países como Irán en algún caso ha sucedido, pero en este caso no. Yo cuando vi el titular en la noticia, que además salió publicada porque el fiscal general de Estados Unidos así lo anuncia, es decir, esto no es algo que aparezca en algún medio ruso o extraño, sino que directamente es información oficial de Estados Unidos, yo lo primero que pensé eran los activos que había bloqueado el Banco Central ruso, pero no, esos activos no son. Estamos hablando, Estados Unidos ha confirmado el primer envío a Ucrania de dinero bloqueado de sanciones contra Rusia, pero a particulares. El gobierno ha autorizado el primer traspaso a Ucrania de activos, de este tipo de activos. En concreto, estamos hablando de dinero sustraído. El fiscal general norteamericano Merrick Garland ha confirmado que ha dado luz verde para este envío, de manera que el Departamento de Estado pueda disponer de estos fondos y según la CNN va a haber más envíos de este tipo. Estamos hablando de dinero sustraído a lo que se denominan oligarcas ahora. Esto también a mí me hace mucha gracia porque el concepto oligarca nace en Rusia para definir a los oligarcas de Ucrania. Y ahora estamos hablando todos de oligarcas rusos, ¿no? Bueno, oligarcas hay en todos los países, pero es importante decir que esto son recursos sustraídos, confiscados a ciudadanos extranjeros que tenían su dinero en bancos occidentales y que han sido sustraídos. Entonces, ¿qué mensaje le estamos lanzando al resto del mundo? Huyan del sistema bancario occidental. Huyan de tener su dinero en dólares. Huyan del euro. Huyan en general de todo lo que pueda ser confiscado por decisión unilateral de un país. Esto es gravísimo. Esto atenta contra los principios básicos de la ligarera internacional. Los activos del Banco Central ruso, que son los que también se ha debatido mucho en torno a, básicamente, pues realmente podemos coger los 300.000 millones estos que tenemos confiscados, que tenemos bloqueados, se los podemos dar a Zelensky, pues perfecto, financiamos la reconstrucción, financiamos el plan Marshall, nuestras empresas occidentales que van a realizar este plan Marshall se hacen de oro y aquí todos contentos y encima pues le quitamos la mitad de las reservas a Rusia, ¿no? Perfecto, ¿no? Desde un punto de vista occidental. Pero es que estos activos del Banco Central ruso, nadie sabe dónde están. Esto es la gran paradoja. Los bancos europeos y norteamericanos que tienen ese dinero se niegan a decir lo que lo tienen. Servicios jurídicos de Bruselas han sido solicitados por la propia comisión para decirle cómo podemos vestir el muñeco, cómo podemos crear el armazón legal para coger todo este dinero y entregarse a la Ucrania. Y los servicios jurídicos de Bruselas le han dicho a la comisión, señores, esto no se puede hacer. Esto es una barbaridad, esto sienta un precedente, atenta profundamente contra la legalidad internacional. Y luego lo que le tendría que preocupar a Yellen de todo esto, en lugar de sacar pecho también por estas cuestiones, el gobierno de Estados Unidos, es en qué papel dejas al dólar. Si lo que estás haciendo es aumentar esa tendencia a la desdolarización global, que es una tendencia que puede ir a una velocidad lenta o puede ir más rápida. Desde luego con este tipo de medidas puede ir mucho más rápido. Insisto, se están confiscando, robando, sustrayendo dinero activos de ciudadanos privados por terceros países, porque el gobierno del país, de estos ciudadanos, ni siquiera ellos, ese gobierno, está realizando una intervención militar en un país que además ni siquiera pertenece a la alianza de la Unión Europea ni a la alianza de la OTAN. El precedente es tremendo. Yo creo que esto en el futuro se analizará en los libros de historia. Ahora está pasando un poco desapercibido, porque es verdad que tenemos tanta información relevante que algunos piensan que esto a lo mejor es una cuestión menor, pero a mí me parece un tema mollar y por eso intento destacarlo siempre que puedo y agradezco que me plantees también esto en el programa, Eva. Como siempre ha sido trepidante el análisis de esta mañana. Muchas gracias. Ya como esta mañana casi todo ha servido, no sé qué nos van a dejar para esta tarde. Las tardes poco, a lo mejor en Estados Unidos por el cambio horario, pero ya sabes que los eurodiputados suelen volar ya el juez por la tarde. Es decir, a mí ya me sorprende que este viernes haya venido tan cañero, pero bueno, te mando un fuerte abrazo también a la audiencia y como siempre digo, no desfallezcan, no van a ganar los malos. Intentemos vivir la vida con un poco de optimismo a pesar de todo lo que está ocurriendo. Infórmense, porque es que si no es imposible navegar en estas aguas procelosas, Eva. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana o puente si estás en Madrid y dudo que lo cojas. El lunes nos vamos a ver aquí, o sea que ya te lo digo. Me da que no, pero venga, va, te vemos. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Y nosotros vamos a terminar esta edición de Business Connection. Sigan informándose en todo momento aquí.